... Rafael Naval anuncia que la Junta de Gobierno dará este jueves un paso fundamental para el desarrollo del sector 1 de las Tres Piedras. Manuel Ruiz Contioso evocó en su pregón el barrio de su niñez. Una charla explicará mañana el centro de mayores los beneficios que las mascotas aportan a las personas de edad avanzada. Ampliado el plazo para inscribirse como establecimiento participante en la ruta de la etapa de Chipiona 2019, Ciudadano Chipiona solicita la contratación de dos auxiliares de turismo en época estival. 22 grupos e individuales ofrecerán sus creaciones en la cabalgata del Carnaval de Chipiona 2019. Sandra García Porras quiere llegar a lo más alto en el fútbol sala. Los 12 atletas chipioneros participantes en el Maratón de Sevilla dejaron alto el pabellón local. El delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Chipiona, Rafael Naval, ha anunciado hoy que la Junta de Gobierno local tratará en su sesión del próximo jueves 21 de febrero la declaración de incumplimiento en el desarrollo urbanístico del sector 1 de las Tres Piedras. Según ha explicado Naval, el siguiente paso será que el Pleno de la Corporación declare el incumplimiento por parte de los vecinos mediante el sistema de compensación para lo que ha sido necesario que se cumplieran tres cuatrienios desde que fue aprobado el Plan General de Ordenación Urbana en 2005. Una vez aprobado en pleno el consistorio mediante el sistema de cooperación, se convertirá ahora en impulsor del desarrollo de esta zona situada entre el margen izquierdo de la carretera que discurre entre el Pinar y las Tres Piedras y la misma playa. Para ello también es fundamental que quede acreditada la viabilidad económica del desarrollo urbanístico pretendido. El de cooperación es un sistema en el que la Administración, en este caso el Ayuntamiento, ejecuta las obras de urbanización y los propietarios costean las mismas y aportan los terrenos de entrega o cesión obligatoria y gratuita. Todos los chipioneros que pasen por aquí y puedan ver ese cartel que vamos a poner también diciéndole a todos los propietarios de este sector que han incumplido lo que el Plan General de Ordenación Urbanística de Chipiona marca y que esta decisión nos vamos a alegrar todos, todos, todos los propietarios y los chipioneros de que esto sea una realidad y que por supuesto dentro de unos años podamos ver todo un crecimiento ordenado, un crecimiento ordenado de toda esta zona, un crecimiento ordenado porque nos lo merecemos, un crecimiento ordenado porque los chipioneros no nos merecemos que esto que tenemos a nuestra espalda se haya consentido durante muchos años de gobierno del PSOE. Dicen que la niñez es la patria del hombre y el pasado domingo Manuel Ruiz Contioso quiso volver a la suya, lo hizo en el pregón del barrio caracterizado como Popeye. ¿Quién le iba a decir al entrañable personaje que su archienemigo Brutus le iba a hacer una presentación tan cariñosa? Eso solo podía ser posible en Carnaval y con un Brutus tan especial como Manuel Caromarpega. El Popeye pregonero al que acompañaba su amada Olivia y también su chirigota el incombustible grupo del mellizo se centró sobre todo en recordar sus andanzas de chiquillo por las calles del barrio, sus correrías y juegos en una geografía que iba desde la playa al manchón de la huerta. No faltó un preciso y extenso recorrido por todo el vecindario de la época recordando a sus habitantes, personaje a personaje, familia a familia a través de sus motes o apodos. El acto fue organizado por la Asociación de Vecinos Atlántico del Barrio y tuvo lugar a las 12 de la mañana en el Palacio de Ferias y Exposiciones, coincidiendo con la elección de la Perla Infantil. La entidad vecinal acaba de estrenar junta directiva, desde ahora presidida por Rafael San José. La compañía que te hará sonreír visitará el Centro de Mayores de Chipiona. La Delegación de Políticas del Mayor del Ayuntamiento y el Colegio de Veterinarios de Cádiz colaboran en la organización de una visita canina al Centro de Mayores. La actividad forma parte del programa La Visita que te hará sonreír, desarrollado por el colectivo veterinario y que tiene lugar en residencias de mayores de la provincia, al objeto de que las personas que en ellos se encuentran puedan interactuar con el animal. En esta ocasión, la actividad tendrá lugar en el Centro de Mayores, siguiendo la intención de la delegación que dirige Fernando Lagos, de acercar esta iniciativa a los usuarios del programa municipal Mayores Activos. La actividad se llevará a cabo mañana miércoles a las 6 de la tarde y en ella una veterinaria colegiada voluntaria en el programa La Compañía que te hará sonreír acudirá al centro con su mascota y echará un rato con los usuarios. Para asistirse requiere inscripción previa. Las personas interesadas pueden dirigirse al propio Centro de Mayores en la calle Miguel de Cervantes de lunes a jueves de 4 y media a 8 de la tarde y los viernes de 9 y media a 1 y media para apuntarse. La Compañía que te hará sonreír es uno de los programas de voluntariado que desarrolla el Colegio de Veterinarios de Cádiz en el marco de su proyecto Veterinarios Solidarios. Los hoteles, restaurantes o bares que deseen tomar parte en la Ruta de la Tapa de Chipiona tienen hasta el viernes 22 de febrero un nuevo plazo para inscribirse en esta iniciativa de promoción turística hostelera que tiene por objeto la difusión de la gastronomía de la localidad. La ruta se celebrará este año del 15 de marzo al 14 de abril ocupando el mes que discurre entre el Carnaval y la Semana Santa y trata de promocionar Chipiona dando a conocer su riqueza y variedad gastronómica y cultural y avanzar hacia una oferta de calidad capaz de generar empleo y riqueza, fomentar la participación en un proyecto común a bares, restaurantes, ayuntamiento y otras instituciones relacionadas con el sector en Chipiona, acercar la variedad gastronómica de la localidad a otros profesionales y al público en general e impulsar la promoción del sector de la hostelería fomentando la competitividad entre los distintos establecimientos. Las bases están disponibles en las páginas web a itochipiona.es y turismodechipiona.com así como la oficina de turismo. La inscripción se puede realizar directamente en la oficina de turismo en calle Castillo 5 o enviando un correo electrónico a la dirección turismo arroba itochipiona.es. Como en la edición pasada solo se presentará concurso una tapa dentro de la categoría tapa innovadora y esta será premiada en las categorías de oro, plata y bronce. La tapa de promoción que tendrá el precio único de 2 euros será ofrecida exclusivamente a los visitantes los viernes, sábados, domingos y festivos. El delegado del área Javier Díaz Jurado ha afirmado que esta iniciativa sirve no solo para poner en valor las excelencias de la gastronomía chipionera sino también para dinamizar la vida local y dar a conocer su riqueza y variedad cultural para así poder avanzar hacia una oferta de calidad. El coordinador de Ciudadanos Chipiona, Manuel Rodríguez, ha señalado que es imprescindible invertir en recursos humanos para mejorar aún más la promoción turística de la localidad. La formación naranja explica que tras la publicación por parte de la Delegación de Turismo de la Memoria Estadística de 2018 en la que se indica que se atendieron más de 20.000 visitas y la verificación de que la plantilla municipal aprobada para 2018 y prorrogada para 2019 existen dos plazas de auxiliar de turismo vacantes, ha solicitado a la Delegación de Personal que inicie el procedimiento para la contratación durante los meses de verano de dos auxiliares para el refuerzo del servicio durante tres meses. Manuel Rodríguez ha valorado muy positivamente el trabajo y servicio que presta la Oficina de Turismo, destacando la realización de actividades como las subidas guiadas al faro, los paseos por la Chipiona Monumental y las visitas a los corrales de pesca. Por ello, prosigue, no puede desaprovecharse esta oportunidad que ofrecen las vacantes en plantilla para reforzar el servicio que cuenta con la Q de calidad turística y que en muchas ocasiones se ve desbordado por las peticiones durante esa época. El coordinador local naranja también ha indicado que este esfuerzo permitiría mejorar un servicio ya de por sí excelente gracias sobre todo al sobreesfuerzo diario de los trabajadores y daría la posibilidad de ampliar los horarios de subir al faro, que es la visita más requerida en la Oficina de Turismo, así como realizar más actividades turísticas. Para finalizar, Rodríguez ha concluido poniendo de manifiesto la necesidad de una inversión más continuada, tanto en recursos materiales como humanos, en una delegación que es punta de lanza de la promoción turística de la localidad. La cabalgata del Carnaval de Chipiona, el esperado gran colofón de la fiesta, que tendrá el domingo 10 de marzo, contará este año con 22 grupos o individuales, el mismo número que en 2018. La distribución, según el número de componentes, es de seis individuales, cinco grupos de menos de 50 y 11 de más de 50, una modalidad esta última que aumenta en dos respecto a 2018. El sorteo tendrá lugar hoy martes a las 8 de la tarde en el Castillo. La cabalgata vuelve este año a su itinerario tradicional que discurre por la avenida de Rocío Jurado, avenida de la Diputación y la calle Víctor Pradera. La salida está prevista para las 2 de la tarde. La doble campeona nacional de fútbol sala sub-17, Sandra García Porras, no se pone límites. En declaraciones a la RTM ha subrayado que su objetivo es llegar a lo más alto. La joven portera chipionera, que ha logrado por segundo año colgarse la medalla de campeona nacional sub-17 con la selección andaluza, ha señalado que eso se consigue con mucho esfuerzo y trabajo día a día. Pues nada, con mucho esfuerzo y trabajo día a día en cada entrenamiento. Pues antes estuvimos en la fase de grupo, fue en Almería en enero y vencimos a Extremadura y La Rioja. Y después pues nada, la fase final, que fue ese fin de semana. Y vencimos a Madrid y a Cataluña en la final. Esta experiencia ha sido, digamos, mejor porque ha sido la pista azul, donde juega también a la selección española. Entonces, quiera que no, ha sido distinto. Sandra García ha afirmado que esta experiencia ha sido incluso mejor que la primera por el hecho de haber podido jugar en pista donde lo hace la selección absoluta. Con solo 17 años, Sandra García Porras juega en el Lucifer y Fanon de Sanlúcar en Provincial y ha disputado ocho partidos en primera división con el Guadalcacín. El delegado de Deporte Rafael Pastorino ha destacado que la joven jugadora es ya un referente en el deporte local y demuestra que con su trabajo se puede conseguir todo, sobre todo teniendo en cuenta que además es una buena estudiante. También ha valorado la importante labor de formación que se desarrolla en el club deportivo Chipionac Fútbol Sala. Es un referente, Sandra ya es un referente porque repite ya por segundo año en esta categoría, en campeonato de España su 17 y que demuestra que con trabajo y con tezón se consiguen los resultados. Sandra además está compitiendo a nivel ya de senior, con adultos, niños adultos y demás en el Guadalcacín y está, que creo que si le respetan lesiones y continúa con ese trabajo, este esfuerzo, va a ser una deportista de élite en el futuro si lo consigue y es la apuesta que tenemos que hacer por la delegación de deporte, reconocerle a ella la labor que hace, el trabajo que hace y la constancia que tiene. Una docena de corredores chipineros participaron el pasado domingo 17 de febrero en el Maratón de Sevilla. Los 12 consiguieron terminar la prestigiosa prueba que se ha convertido en uno de los principales maratones en España e Europa y que contó con 14.000 inscritos. De Chipiona acudieron Paco Guisado que con este ha alcanzado la cifra de 42 maratones terminados. Juan Luis Fuentes, José Ruiz, Quique Gutiérrez, Joaquín González, Daniel Lorenzo, Antonio Ramírez, Carlos Calderón, Antonio Montalbán, Pedro López, Agustín Catalán y Fabián Gallardo. Casi la totalidad de ellos lograron además mejorar su marca en la distancia olímpica.